Mérida, 32 grados dólar, 18.71 dólar barra euro, 21 euros con 66 de linda no estará en la serie de Luis Miguel, captura del video de Vanity Fair, Ciudad de México. El Universal. Guión la cantante Belinda desmintió que vaya a participar en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Hace algunas semanas surgieron versiones sobre que Belinda interpretaría a Mariah Carey, con quien el sol tuvo un sonado romance en los años 90. En una entrevista para Ventaneando, Belinda respondió cuando le preguntaron si participaría en la serie, no, pero me encanta como canta ella, es impresionante, es una gran cantante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!